En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Jesucristo, Maestro de Maestros, verdadero formador, reformador y transformador, porque estábamos deformes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos mencionado en nuestra charla anterior, como hay una gran diferencia entre la lógica mundana y la lógica del Evangelio, la lógica de Cristo. También hemos advertido varias veces, y será la primera advertencia que haga en esta charla, que no todo en la lógica mundana es pecado. Simplemente que uno tiene que tener muy claro cuál es la lógica del mundo. Si yo voy a un almacén, hay una lógica de transacción, es una lógica mundana, y eso no es pecado en absoluto. Pero debo entender qué tipo de lógica es la que maneja la comunidad cristiana. Nosotros, como comunidad en Cristo, qué tipo de lógica manejamos. Eso es lo importante. Seguimos entonces con nuestros apuntes. Esta es la segunda parte de nuestra charla. A ver, vamos a encontrarla. Aquí, que termine de responder bien el computador. Está un poco recargado de recursos. Entonces, nos vamos aquí a compartir pantalla. Y llegamos a este. Romper cadenas y construir puentes, la segunda parte. Podemos decir que la primera parte llegó como hasta un diagnóstico, ¿no? Nos decíamos cómo hay que examinar el pasado, lo que la gente trae de su pasado, lo que la gente tiene en su presente. Recuerden ustedes que todas esas listas, ustedes las van a tener en sus respectivos correos o WhatsApp, los van a tener, porque de verdad uno tiene que examinar eso. Porque uno cree que conoce a la gente. Yo creo que si algo hemos aprendido en esta convivencia, es que nos falta mucho, pero mucho, por conocernos incluso entre nosotros mismos. Entonces, ahora vamos a una parte un poquito más constructiva. Las estrategias, que llamamos estrategias generales, para mejorar nuestras relaciones. Observemos un poquito la secuencia que esto tiene. Va a tener varios puntos. Primero, vamos a hablar de las bases, para mejorar nuestras relaciones con nuestros equipos. Es decir, con esa palabrita que hoy he repetido tanto, con tus pupilos. ¿Cómo mejorar las relaciones con tus pupilos? Primero, las bases. Bajemos por aquí, nos encontramos en segundo lugar, que hay que situar la relación. Y en tercer lugar, nos encontramos que hay un decálogo para intervenir adecuadamente. Después de ese recorrido, que nos va a tomar algún tiempo en esta charla, vamos a dar algunas conclusiones generales. Algunas conclusiones generales. Bueno, entonces son las bases. Luego, cómo aprender a situar la relación con la otra persona. Y finalmente, pues vamos a hablar de cómo se interviene, cómo se realiza la intervención. Empezamos pues con las bases. Primera, hay que tomar conciencia de nuestras propias situaciones y carencias. Y aquí vuelve ese tema tan querido por la espiritualidad de Santa Catalina, el conocimiento de sí. Muchas veces le hemos escuchado a magníficos oradores, buena gente que da charlas de psicología, de motivación, que siempre nos dicen, no personalice las cosas. O sea, no se lo tome todo como personal. Pero hay un secreto que tal vez no nos dicen lo suficiente. La única manera de no personalizar las cosas es partir uno de la conciencia de sus propias realidades, de sus propias carencias. Y aquí hay un pequeño análisis que hay que hacer, mis amigos queridos. ¿Se han puesto ustedes a pensar por qué uno personaliza cosas? Es decir, ¿por qué hay cosas que uno se las toma de un modo tan personal y se deja afectar tanto? Yo no estoy proponiendo que nosotros nos volvamos gente insensible. Ese nunca será el ideal cristiano. Sino me refiero a por qué uno a veces se siente incluso derribado, tan completamente confundido, turbado, por algo que le pasó con alguien. Y también, usualmente, la respuesta está en que esa interacción con esa persona o esa persona misma tocó una herida que yo llevaba adentro, tocó una carencia que yo llevaba adentro. Por ejemplo, si yo soy una persona que está cansada, como decimos, hasta el tope. Estoy cansado de que la gente me trate mal y de que cualquiera crea que puede maltratar. Estoy cansado de eso. Llega una persona y me dice algo que no es la máxima expresión de respeto, pero que tampoco es tan terrible. Y yo me descompongo, como decimos, ¿no? Me descompuse. ¿Por qué me descompuse? Entonces, seguramente yo conecté lo que esa persona me dijo, la intervención que esa persona tuvo, yo lo conecté con una carencia mía, con una herida mía, con un problema mío. La interacción era nueva, pero la herida era vieja. De ahí, si hicieran faltas razones, lo indispensable que es el conocimiento de sí mismo. En la medida en que tomamos más y más conciencia de cuáles son nuestras carencias, de cuáles son nuestras situaciones, de cuáles son nuestras heridas, en la medida en que tomamos conciencia de eso, en esa medida. Digamos que no es que no nos van a doler las cosas, pero por favor, distingamos. Una cosa es lo que me duele, otra cosa es lo que me afecta y otra cosa es lo que me derriba. Escriba eso en alguna parte. A mí me tienen que doler las cosas, no somos de bronce, el ideal no es ser de bronce. Las cosas me duelen. Si son cosas más serias, seguramente me afectan. Pero ¿por qué me derriban? ¿Por qué me derriban? Me derriban porque conectan con algo, con una zona de mi vida que yo no había sacado a luz ante la luz de Cristo. Entonces, la base fundamental de todo esto está en el conocimiento de sí mismo. Tomar conciencia de las propias situaciones, de las propias carencias. Segundo, incluso si somos atacados de modo directo, porque hay personas que llegan a eso, atacarlo a uno de modo directo, es necesario que, en comprender, que estamos enfrentando a un problema y no a una persona. Y eso le cambia a uno el mundo entero, esa frase. Yo estoy enfrentando no a una persona. Recuerden, por favor, Efesios capítulo 6, que tiene una relación con esto. Dice San Pablo, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre. Si yo vuelvo, mi batalla, si mi batalla yo la vuelvo contra esta persona o contra esta persona, ya ahí me equivoqué. Mi batalla es contra un problema. Un problema que le daña el corazón a esa persona, aunque quizás estoy juzgando mal, pero supongamos un caso extremo, es un problema que le daña el corazón a esa persona. Y es un problema que luego me salpica a mí. Esa era la manera como miraba las cosas Cristo. Cristo miraba el pecado como el verdadero problema. El problema de Cristo no era el pecador. El problema de Cristo es el pecado. Entonces, lo que yo necesito es que el pecado salga de tu vida. No que tú salgas de mi vida, sino que el pecado salga de tu vida. Mire la sabiduría bendita de nuestro Señor Jesucristo. Mi gran problema no es que salga una persona de mi vida, sino que salga ese pecado, que salga ese trauma, que salga esa infección, que salga del corazón de esa persona. ¿Todo esto para qué? Para el primer ingrediente de un gran líder. Y yo lo que deseo de ustedes es que sean grandes líderes. Un gran líder tiene la capacidad de no personalizar. Esto nos lo han dicho muchas veces, pero no le dicen a uno el cómo. Aquí, basados en la espiritualidad de Santa Catalina de Siena, lo estamos diciendo. Empieza por reconocer tu situación, tu corazón, tus vacíos. Reconócelos ante Cristo. Manténlos visibles a ojos de Cristo. Notarás que aunque las cosas te duelen y te tienen que doler, que aunque las cosas puedan llegar a afectarte, y generalmente es natural que nos afecten, tampoco nos van a derribar. No se trata de eso. Sigamos recorriendo bases. Es muy importante tener claridad sobre el propio valor, sobre las propias metas, y sobre el propio fundamento, que está en Cristo y no en persona alguna. El mundo siempre quiere atacarnos por aquí. El mundo siempre quiere atacar estas zonas. Tú no vales. No sabes ni para dónde vas. Te puedo derribar. Ese es el lenguaje agresivo del demonio, y del mundo, y de la carne. Aquí estamos dando liderazgo cristiano. Esto es basado en Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene conciencia del propio valor? Si mi valor depende de la sangre de Cristo, con todo el respeto que yo le pueda tener a mi jefe, mi valor no me lo da mi jefe. Con todo el respeto que yo le pueda tener a mis pupilos, mi valor no me lo dan mis pupilos. Que una persona me insulte, a mí no me va a quitar mi valor. Hay un pasaje en Isaías capítulo 53, que es parte del llamado cuarto cántico del siervo. Y las palabras que aparecen ahí, que los apóstoles aplicaron luego a Jesucristo, valen para nosotros. El Señor me sostenía, dice. El Señor me sostenía. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal. Por eso endurecí mi rostro. Eso no es que uno no sienta, sino que es sentir la ofensa y es sentir el fundamento, sentir el soporte. Yo no sé si me logro explicar que el Espíritu Santo me ayude para que yo tenga las palabras que debo decir. No es volverse insensible. Uno siente la ofensa y uno siente la fuerza. Tal vez es la manera más simple como lo puedo decir. Uno siente la ofensa, claro, y a uno no le gusta que lo insulten, ni que lo maltraten, ni que lo menosprecien. Pero uno siente la fuerza. El Señor me sostenía. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal. Puse el rostro a los que me escupían, a los que me jalaban la barba. El Señor me sostiene. Y es el Señor me sostiene cómo se aplica en lo concreto. Yo sé lo que valgo. Mi valor no me lo da el mercado. Mi valor no me lo da el mundo. Mi valor, con todo el respeto a las relaciones interpersonales. Mi valor no me lo da mi hijo. Yo sé que esto suena duro, pero mi valor no me lo da mi hijo. Mi valor no me lo da mi hija. Porque un día, esa hija, en una de sus histerias, puede decir, eres el peor papá del mundo. Eres la peor mamá del mundo. Claro, eso me va a doler salvajemente. Pero es que no fue esa hija la que me creó a mí. No fue esa hija la que me redimió a mí. No fue esa hija, no fue ese papá, no fue esa mamá, no fue ese novio, no fue esa novia, no fue ese esposo, no fue esa esposa quien me ofreció la recompensa eterna. Yo mantendré el respeto y la decencia con todos. Pero que mi valor dependa de una novia, de un esposo, de un hijo, de una hija, de un presidente, de un superior, olvídate. Entonces, el líder está firmemente asentado en Cristo. Y esto da una serenidad que es la que vemos brillar con particular fulgor en el caso de los mártires. Este es el brillo de los mártires. Por eso, la serenidad de los mártires. Tenían claridad sobre el propio valor. Además, hay una cosa muy importante aquí. Cuando uno tiene conciencia del propio valor, uno no está buscando el valor afuera. ¿Qué es buscar el valor afuera? Por ejemplo, cuando uno busca aprobación. A mí me conmueve a veces con tristeza, a veces con disgusto y dolor. Me conmueve cuando veo sacerdotes en redes sociales persiguiendo a sus seguidores, como diciendo, por favor, no me vayan a dejar. Ay, no me vayan a dejar. Miren, yo les voy a repetir lo que ustedes quieran, pero no me vayan a dejar. No me vayan a dejar. ¿Qué quieren que diga? A ver, ¿qué quieren que diga? Di que los milagros son parte de una sociedad precientífica y que son puras historietas. Los milagros son. Di que toda forma de amor da lo mismo. Toda forma de amor da lo mismo. Son mendigos. Son mendigos que no saben lo que valen para Cristo. y por eso persiguen a sus seguidores. Mira, como vamos a ver más adelante, nosotros no tenemos que perseguir a los seguidores. Tenemos que perseguir a Cristo. Y si nosotros estamos siguiendo a Cristo, ya llegarán los seguidores que tengan que llegar. Cuarto punto en las bases. Hay que conservar una vida de oración, de formación y de crecimiento espiritual. Yo les doy esta referencia, una referencia autobiográfica. Todos los días yo trato de crecer en Cristo. Sé que cometo errores y pecados, yo también por eso necesito confesarme. Pero yo les digo de mí y lo digo sin ningún orgullo. Todos los días trato de crecer en Cristo. Y yo me apoyo. Por ejemplo, esta cuaresma, el ejercicio que estoy haciendo como les comentaba a unos compañeros de mesa, el ejercicio que estoy haciendo es tomar una obra clásica de la espiritualidad católica del siglo XVI, la guía de pecadores, que del título en adelante me viene muy bien a mí. Todos los días. Entonces, yo leo, de hecho estoy grabando y publicando segmentos, fragmentos de la guía de pecadores. Yo sé que yo tengo que seguirme formando. Como decía una vez en un retiro con unas religiosas, si yo ya estuviera listo, el Señor me hubiera llevado. Si el Señor me tiene aquí, ¿por qué es? Porque estoy crudo, porque me hace falta. Entonces, hay que llevar vida de oración, vida de formación, vida de crecimiento espiritual. Cuando Pedro dijo lo que dijo, no era un chiste, ni era una fórmula de cortesía. Y lo que dijo Pedro fue, crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Crecer. Entonces, cada uno de nosotros tiene que pensar eso. Que no venga sobre nosotros el reproche que Cristo hizo a los fariseos. Ustedes recorren cielo y tierra por lograr un seguidor, es decir, un prosélito. Y cuando lo consiguen, lo hacen peor que ustedes. Crecimiento. Que al contrario, se pueda hacer verdad en nosotros lo que se dice de Santa Catalina. Nadie se acercó a ella sin volverse mejor. Bueno, entonces, esas son las bases. Fíjate que las bases empiezan en el corazón. Ahora vamos con la segunda parte. Hay que situar la relación. ¿A qué llamamos situar la relación? Pues como antes dijimos que toda relación tiene unas bases, un fundamento. Y por supuesto, ese fundamento determina el lenguaje. Si por ejemplo, tú y yo tenemos una relación comercial, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de plata. Si tú y yo tenemos una relación futbolística, ¿de qué vamos a hablar? Pues obviamente que como todo el mundo sabe, el mejor equipo de Colombia es cada uno con drive su respectivo su respectivo equipo. De eso es de lo que vamos a hablar. Es decir, de cómo esté fundamentada la relación, de eso se va a hablar. Entonces, uno tiene que situar la relación con las personas, situar la relación. ¿Cómo se sitúa una relación? Mira, primero, ojo con esto, solo haremos bien si somos autoridad. Y aquí yo quiero decirles a los más jovencitos que hay varios jovencitos aquí, yo les quiero decir lo que Pedro, lo que Pablo, perdón, le dijo a Timoteo, que nadie te desprecie por ser joven. Tú tienes que ser autoridad para tus pupilos. Solo harás bien si eres autoridad. Y toda autoridad auténtica tiene cuatro requisitos básicos. Coherencia, humildad, ecuanimidad y generosidad. Varios de estos están en nuestro espejo de virtudes, por si les sirve el dato. Coherencia. Coherencia ¿qué es? Que se ve que lo que piensas, lo que dices, lo que haces y lo que recomiendas van en una misma línea. Si se rompe esa coherencia ya se empezó a perder autoridad. Segundo, humildad. Si el que tiene coherencia no tiene humildad en vez de acercar aleja porque toda arrogancia aleja. Ecuanimidad una de las importantes en el espejo de virtudes. Ecuanimidad significa una cierta estabilidad de la persona que la hace defiar. Lo maravilloso de la persona ecuánime es que es una persona defiar. Si yo hoy te saludo y estás como decimos en este país de una queridura ay eres así como para abrazarte como para como para sentirte aliado aliada que hombre que mujer al otro día te saludo tres piedras en la mano al otro día te saludo rompe a llorar al otro día te saludo extiende la parte exterior de su boca como si fuera a rebuznar y mira para otro lado hombre ¿quién puede fiarse de alguien así? ¿por qué es importante la ecuanimidad? la ecuanimidad es importantísima en la vida espiritual pero ¿por qué es importante en este tema el liderazgo? porque el ecuánime es de fiar cuando una persona es ecuánime la gente sabe qué es lo que va a encontrar cuando se acerque a uno y se necesita ser generoso cuando un líder no es generoso con su tiempo con su dinero con su sonrisa con su cariño despierta una sospecha estoy ante un egoísta ante un déspota ante un narcisista ante quien estoy segundo segundo punto para situar la relación entonces hay que aprender a ser autoridad mire todo lo que implica ser autoridad segundo punto difícilmente impactaremos aquí estaba mal escrito lo corrijo difícilmente impactaremos las vidas de otros si no somos admirables para ellos yo esto se lo predico mucho a los varones en el matrimonio y en la vida de familia mi mensaje central desde el punto de vista humano para los esposos para los papás siempre es vuélvete admirable que tu mujer encuentre siempre un motivo para admirarte un motivo profundo y cuanto más profundo sea el motivo más sólido va a ser el amor entre ustedes pero ahora digo yo todo líder hombre o mujer ya no solo lo digo para los hombres tiene que ser admirable tiene que ser admirable necesitamos ser admirables admirable ¿qué es? admirable es aquella persona dicho en un lenguaje muy popular admirable es aquella persona que despierta este sentimiento yo quisiera ser como ella yo quisiera ser como él eso es ser admirable tenía tanta conciencia de esto San Pablo que en algún momento dijo hagan como yo y como los que somos como yo impresionante el nivel de cristificación que tenía San Pablo hagan como yo eso debe poder decirlo todo líder cristiano difícilmente impactaremos las vidas de otros si no somos admirables y ser admirables significa ser virtuosos por eso volvemos a la lógica de las virtudes la gente cree que la palabra virtud está desgastada no es cierto y si la palabra está desgastada la realidad no pregúntele usted a cualquier muchacho cualquier adolescente usted que espera en un amigo empezar a hacer una lista de virtudes la teología de las virtudes nunca envejece pregúntele a cualquier amigo cualquier muchacho incluso cualquier niña cualquier niño pregúntele ¿cómo es una buena amiga? pregúntele hágale ese ejercicio a una chica de ocho años una chiquilla ¿cómo es una buena amiga? ah pues una buena amiga es una tiene que ser leal tiene que estar ahí cuando yo la necesito tiene que ser alegre está nombrando virtudes entonces una relación se sitúa desde las virtudes tenemos que ser admirables tenemos que ser virtuosos y las virtudes básicas ¿cuáles son? pues desde el punto de vista humano ya ustedes las conocen prudencia, justicia fortaleza y templanza eso es lo que hace que una persona sea admirable cuando usted tiene admiración por una persona y luego dice pues figúrate que no sé en un arranque me compré un carro oye yo ni sé cómo voy a pagar ese asunto oiga no sé qué voy a hacer pues me va a tocar mal venderlo pues ahí perderé una plata pero qué voy a hacer esa persona es imprudente tú le pedirías un consejo a alguien que maneja así su plata claro que no la justicia si tú ves que una persona se deja guiar por caprichos o por simples preferencias una persona que copatrocina opresión o injusticia o no le importa el sufrimiento de otros no olvides ese líder no me interesa la fortaleza mira vengo a comentarte algo este año no me comentes nada estoy en reconstrucción profunda y para el año entrante no sé no sé yo solo le pido a Dios que me lleve que dice el otro suerte o sea realmente los líderes necesitan fortaleza o sea yo como quieres que te lo diga yo no puedo cambiar lo que es la lógica del ser humano y la lógica del ser humano es esa uno no busca apoyarse en una persona de merengue y que hago yo si soy de merengue si usted es de merengue piense que usted es muy dulce si usted es de merengue piense piense lo que nos dice santo Tomás que para eso existe santo Tomás nadie era tan sensible como Jesús nadie era tan sensible como Jesús pero el amor estaba por encima de la sensibilidad entonces yo no te estoy diciendo que seas insensible porque es que si uno es insensible tampoco puede ser líder una persona insensible no va a tener caridad de nadie entonces se necesita fortaleza fortaleza se necesita templanza templanza que pues que se vea que la persona tiene bajo gobierno su búsqueda de la comodidad y del placer como han dicho muchos muchos autores de la antigüedad entre otros el filósofo que entre otras cosas era medio anticristiano Marco Aurelio el estoico de finales del siglo II como decía Marco Aurelio el que se ve que no puede dominarse ¿qué dominio tendrá sobre otros? ¿no es la persona que está sujeta esclava a los placeres de la comida del cigarrillo del sexo del descanso mi comodidad una persona que no es capaz de padecer incomodidad una persona que no es capaz de poner a raya sus propios impulsos de placer es una persona que causa desconfianza entonces hay que cultivar las virtudes básicas de prudencia justicia fortaleza y templanza y hay que cultivar las virtudes básicas desde el punto de vista de la fe que son desde el punto de vista espiritual que son fe esperanza y caridad entonces uno tiene que examinarse ¿en qué se nota que yo tengo fe? ¿en qué se nota que yo tengo esperanza? yo sé que los tiempos son difíciles pero cuando la gente no nos oye hablar de esperanza terminan alejándose de nosotros y los primeros que perdemos y yo creo que en eso muy probablemente yo he fallado y he fallado gravemente los primeros que perdemos son niños adolescentes y jóvenes porque el niño y el adolescente y el joven se fatiga muy pronto de oír problemas necesita oír futuro oír oportunidad oír esperanza bueno llegamos a la nuez de esta charla el decálogo para intervenir adecuadamente estos son algunos preceptos por eso utilizamos la palabra decálogo son algunos preceptos que la experiencia muestra que son necesarios para un buen liderazgo cristiano pero por favor recuerda lo que hemos dicho antes hay unas bases que están en cómo está tu corazón hay unas bases y hay un situar la relación una relación mal situada es como una autopista chueca y para mí una autopista chueca es una autopista en la que el carril que iba para allá de repente se convierte para acá accidente seguro entonces la relación hay que saber situarla hay que saber situarla entonces primero que haya buenas bases en nuestro corazón y segundo una relación bien situada sobre eso viene el decálogo ¿cómo empieza el decálogo? hay que garantizar caminos de comunicación abiertos y oportunos yo les quiero dar el testimonio de dos personas a las que en este aspecto yo admiro muchísimo con las que he tenido trato cercano hace pocos días uno el señor arzobispo de Barranquilla que tiene centenares de sacerdotes a su cargo bueno muchas decenas de sacerdotes y luego mi propio provincial en este momento cosa que me tenga impactado a mí impactado a mí de este arzobispo es que él tiene su medio de comunicación típico es whatsapp también teléfono pero sobre todo whatsapp y ahí tiene todos sus sacerdotes todos los sacerdotes tienen el número y todos los sacerdotes saben que pueden escribirle a la hora que sea el día que sea por supuesto él no podrá responder todo instantáneamente pero ahí están sin un medio de comunicación abierto perdemos el año lo primero el primer decálogo para toda intervención es que la comunicación tiene que estar abierta así sea para que me peleen así sea para que me discutan así sea para que estén en desacuerdo pero si se pierde el medio de comunicación abierto y oportuno perdemos todo hay que garantizarlo segundo hay que asegurar que nuestras interacciones aquí llamadas tipos de comunicación sean de distintas clases esto vale para el liderazgo cristiano no vale para el liderazgo mundano me voy a explicar en el liderazgo mundano usted puede darse el lujo lujo entre comillas usted puede darse el lujo de tener interacciones de una sola clase por ejemplo usted y yo tenemos un negocio entonces ¿de qué hablamos de nuestro negocio? ¿cómo estudiaron las ventas? ¿cómo le fue? de vez en cuando la persona dice no mira tengo un problema familiar hombre lo lamento mucho luego hablamos luego hablamos ¿qué significa? no me interesa en el fondo tu problema familiar tú resuelve tu problema familiar y seguimos nuestro canal eso vale para el mundo en el liderazgo cristiano no vale en el liderazgo cristiano hay que tener distintos tipos de comunicación como son por ejemplo los siguientes comunicación práctica práctica es lo que hay que hacer por ejemplo en el ministerio comunicación espiritual comunicación espiritual ¿qué es? ¿en qué momento yo hago oración con las personas? ¿en qué momento les aseguro mi oración? ¿recibo una petición? comunicación humana ¿cómo estás tú? ¿cómo va esa situación? esa chica que tanto te gustaba ¿en qué va el tema? no, el tema no va hombre qué problema tan grave entonces hay que tener comunicación humana hay que tener comunicación formativa la gente no está hecha la gente hay que hacerla nosotros mismos estamos en formación ustedes se dan cuenta que un poquito de esto hay en nuestros discos el disco operativo el disco formativo pero eso es apenas el mínimo y además los discos son para el grupo y esto hay que tenerlo con cada persona y hay que tener comunicación lúdica que se inventen un juego puede ser el juego de los puentes que inventaron pues vamos a jugar el juego de los puentes vamos a ver entonces ¿por qué es importante asegurar distintos tipos de comunicación? porque resulta que nosotros en lenguaje cristiano nos preocupamos de toda la persona el que tiene contigo solo una relación comercial solo le interesa una cosa que tú produzcas platica pero nosotros tenemos una comunicación integral además te cuento un secreto que eso se lo aprende mi maestro de novicios año no voy a decir el año pero si fue hace 37 yo le aprendí a mi maestro de novicios que a veces el mejor momento para interactuar no sucede cuando tú estás en la parte formativa espiritual a veces tú puedes estar hablando de otro tema a veces estás hablando de ese posible novio y en medio de ese posible novio sale un tema profundo espiritual tú puedes estar en una conversación y en un chiste y en una carcajada y sale un tema importante por eso es estratégico que la interacción sea múltiple no limites tu interacción solamente a lo espiritual o a lo formativo hay que o a lo práctico hay que tercero esto es casi una aclaración para tiempos de pandemia y pospandemia hay que favorecer las interacciones personales es decir cara a cara en la medida de lo posible así sean cortas y pocas mejor las intervenciones personales las interacciones personales si para una emergencia ya dijimos para una emergencia el teléfono está bien para una emergencia si no hay otro modo de hacer las cosas una conexión por Zoom por Meet por lo que sea pero hay que buscar la interacción personal hay que buscar la interacción personal así sea corta y espaciada acuérdate lo que por instinto y desde toda la vida saben las mujeres y los hombres aprendemos poco a poco hay que aprender a leer rostros hay que aprender a percibir tonos de voz hay que aprender a leer lenguaje corporal hay que darse cuenta lo que la persona dice aunque no lo esté diciendo con palabras la interacción personal es vital cuarto hay que recordar la presencia y la acción de Dios algunas veces con oraciones explícitas es decir la base nuestra es Dios la base nuestra pues muy bueno que tengamos cariño por las personas y que la gente nos tenga cariño pero es Dios la atmósfera que nosotros respiramos es Dios y si Dios es nuestra atmósfera eso tiene que volverse explícito algunos de nosotros hacemos eso por ejemplo iniciando casi toda interacción con una oración muchos de ustedes se habrán dado cuenta de eso casi cualquier interacción que yo tengo con cualquier persona si no parece que vaya a ser muy seria yo siempre trato un ave maría una pequeña invocación algo 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 ese recordar que es Dios el que nos ha reunido es muy importante en el liderazgo cristiano ojo no escatimar los elogios y voces de ánimo en público a la gente hay que animarla si la gente llevara a que había unos termómetros yo no sé si eso sigue existiendo supongo que sí había unos termómetros que eran una especie de adhesivo como ese que le ponen a Juan Nicolás yo no sé por qué a Juan Nicolás le ponen una cantidad de adhesivos yo veo que le ponen una cantidad de cosas pero bueno había unos adhesivos que le ponían a Juan Nicolás esto que le ponían a los niños hace unos años que eran unos termómetros yo alcancé a conocer eso claro la gente de otras épocas no ha conocido eso pero yo sí lo conocí y entonces se ponía ahí y entonces señalaba 36 37 40 ahora si el adhesivo se saltaba quiere decir que era fiebre 42 o más pero normalmente no se saltaba sino que ahí se aguantaba eso prestaba varias funciones por ejemplo las mamás eran felices poniéndole el adhesivo en mí entonces yo digo si vendieran adhesivos que mostraran la autoestima de las personas nos llevaríamos sorpresas saltarían la gran mayoría de la gente tiene serios problemas de autoestima y por eso hay que animar y por eso hay que elogiar y elogiar es de Dios elogiar es de Dios porque es reconocer el bien donde está que yo te diga un elogio no hay que mirarlo mal es maravilloso porque es señalar obra de Dios obra en la que seguramente tú has colaborado sexto en el decálogo hay que disponer de tiempos amplios de escucha o sea si usted va a escuchar a la persona disponga de un tiempo amplio pero tenga cuidado porque las personas mucha gente así como tiene mala autoestima tiene la pésima costumbre de que dice una cosa y después vuelve y la dice la dicen primero por voz activa luego por voz pasiva luego en francés antiguo luego en latín luego en griego clásico pero vuelven y repiten lo mismo entonces uno con caridad tiene que decirle yo ya bueno con más caridad que es usted tiene que hacerle ver a la persona que ya eso lo dijo es decir es importante que la persona se sienta escuchada pero mire esto que le voy a decir que no está escrito aquí que sienta que la conversación va para alguna parte ahí se necesita un discernimiento muy fino porque no toda la gente no toda la gente quiere encontrar soluciones acuérdese que hay veces que las personas solamente quieren desahogarse y uno tiene que entender eso pero aún en el caso de la persona que se está desahogando hay que impedir que la conversación sea como decía un padre amigo mío corcho en remolino dele vueltas a lo mismo hay que hacer avanzar un poquito la conversación aunque solo sea un poquito además observe una cosa casi siempre cuando las personas empiezan a repetir lo mismo es para denunciar a otra persona mire es que mi papá me hizo esto y mi papá me hizo esto y no solo eso sino que esto fue hecho por mi papá y mi papá hizo esto y mi papá y esto fue hecho por mi papá y vuelve y le da vuelta y casi siempre está hablando de otra persona el papá la mamá el esposo la esposa los hijos porque uno tiene que hacer avanzar la conversación porque una conversación que no avanza afianza el resentimiento o la amargura en la persona es decir si la persona me dijo 17 veces en su conversación que el esposo no la entiende es que mi esposo no me entiende y hay veces que yo trato pero no me entiende ayer por la mañana por ejemplo intenté pero adivine que no me entendió a veces lo despierto tengo que sacudirlo mucho a las 2 de la mañana no me entiende no me entiende yo creo que si a mí me sacudieran a las 2 de la mañana tampoco entendería pero mi esposo no me entiende después de que lo dijo 17 veces que el esposo no la entiende termina la conversación ¿realmente hubo un desahogo en el sentido de descargo en el sentido de mejora? pues no no hubo mejora por eso uno tiene que hacer avanzar la conversación aunque solo sea un poquito hay que hacer avanzar la conversación porque si no haces avanzar la conversación en realidad la persona se quedó donde estaba y probablemente salió peor que ese es el miedo que yo le tengo a ciertas conversaciones entre mujeres porque algunas mujeres creen que despliegan una gran solidaridad simplemente reafirmándole el punto de vista a la querida sí querida es que todos son iguales mire mi esposo mejor dicho mi ex mejor dicho mi cuarto exesposo y esa es la que le va a aconsejar que tiene que hacer con el matrimonio entonces lo único y ella cree que está haciendo una especie de acto de solidaridad femenina y lo que hace es dejar peor a la persona y como he comentado en otras ocasiones yo he visto divorcios que han sucedido por eso entonces uno tiene que hacer que la conversación avance incluso si la persona solamente se está desahogando séptimo evitar evitar las correcciones o mandatos generales que no tienen destinatario propio y establecido que es un mandato general el más chistoso de todos porque esto hay que poner una gotica de amor es que alguien haga algo por favor familia espiritual está en grave necesidad por favor que alguien haga algo y seguramente tú vas a repetir oye sí sí muy importante que alguien haga algo todos salimos diciendo que alguien haga algo y que va a pasar que nadie va a hacer nada entonces si hay algo que hay que hacer las cosas solo existen cuando tienen responsable y como vamos a decir más adelante responsable hora, lugar y presupuesto lo que no tiene responsable hora, lugar y presupuesto no existe no existe ni siquiera fue un desahogo ¿por qué no fue un desahogo? porque empeoró la situación ¿y por qué digo que empeoró la situación? porque adivina que había un grupo que se reunía cada ocho días o sea cada semana se reunía y todo terminaba cuando la directora porque era una directora decía realmente aquí hay que hacer algo aquí hay que hacer algo pero a la semana siguiente cuando se volvían a encontrar efectivamente nadie había hecho nada ¿qué crees tú que pasaba? pues que ojalá la respuesta fuera que no pasaba nada cada vez estaba peor el grupo porque cada vez el grupo se siente peor entonces uno tiene que tener en cuenta que los mandatos generales no sirven no sirven y si tal medio de comunicación por ejemplo Telegram Whatsapp los que solemos utilizar yo vi ejemplos de los que utilizamos si Telegram no me sirvió yo tengo que buscar ¿cuál es el sistema? tal vez hay personas a las que la única manera de comunicarse con ellas es por teléfono pues era ese pero los mandatos generales no funcionan sigamos avanzando en nuestro decálogo vamos poco a poco llegando al final de nuestro recorrido hay que ayudar a que las personas distingan en su propia conciencia los distintos tipos de problemas y procuren abordarlos de manera ordenada cuando una persona está agobiada eso nos pasa a todos hombres y mujeres no me tomen por sexista pero esto objetivamente hablando le sucede más a las mujeres porque tienen el cerebro hiperconectado mire cuando una persona habla de temas personales normalmente revuelve de todo una frase muy típica que yo la he escuchado en hombres y mujeres pero adivinen quién es más y bueno ¿qué me deseabas contar? fray son muchas cosas y sí son muchas cosas son muchas cosas entonces uno de los deberes nuestros es ayudarle a que esa cabecita ¿cierto? que está en ebullición próxima al trastorno encuentre un orden hay distintos tipos de problemas pero es que todo está mal tengo un problema con mi esposo tengo un problema con una vecina el loro se voló o sea entonces no confunda las escapadas del marido con la volada del loro no revuelva no revuelva todo con todo hay que ayudar hay que ayudar a la gente a que distinga entonces uno utiliza palabras cariñosas esto parece solo para consejeros pero créame que si usted no es consejero usted no da apoyo real y si usted no da apoyo real nunca va a funcionar un equipo cristiano católico nunca entonces va por ahí la cosa yo le distingue mira primero tratemos el problema de tu hijo y lo que está sufriendo en la escuela luego vamos a hablar de esto por hoy vamos a hablar de esto normalmente psicólogos y psicólogas esto lo saben como por instinto y además los entrenan muy bien reciben muy buena capacitación para eso porque si no el pobre psicólogo luego va a necesitar otro psicólogo que le ayude que le ayude a sanarse entonces los psicólogos nos ayudan a poner orden y me gusta esta frase hay que pasar del modelo erupción yo lo llamo así el modelo erupción el modelo erupción pues adivine cuál es pues es el volcán ¿no? es el volcán hay que pasar del modelo erupción al modelo tause es decir vamos poco a poco vamos mirando vamos examinando novena sugerencia dentro de este recorrido hay que redirigir la conversación hacia aquello que es responsabilidad o está en el poder de la persona con la que hablamos de nuevo aquí fíjense que toda la lógica de esto es pasar del desahogo al cauce y del cauce a la solución todos necesitamos desahogarnos en algún momento pero hay que saber pasar del desahogo al cauce y del cauce a la solución entonces aquí ¿qué hay que hacer? pues yo lo que necesito es que gane mi candidato necesito que mi esposo cambie necesito que los hijos se vuelvan organizados ordenados necesito que vuelva el oro necesito entonces observe usted que todo lo que usted necesita está en el poder de otras personas yo me encontré una vez esta definición de angustia eso lo decía por allá un psicólogo norteamericano dice que experto en estrés seguramente lo es o sea no lo digo con sorna él decía lo que causa mayor estrés es tener mayor expectativa y mínima capacidad de acción es decir ¿cómo aumenta el estrés en una persona? cuando usted tiene mayor expectativa o sea se espera más de usted o usted tiene mayor responsabilidad o usted se puso una meta muy alta eso se llama expectativa cuando usted tiene mayor expectativa pero tiene menos capacidad de acción no puede hacer nada entonces muchas personas sin darse cuenta de una manera que podríamos llamar inocente caen en ese error es decir tienen una gran expectativa de que mi matrimonio sea el matrimonio de los sueños yo quisiera ser un gran evangelizador yo quiero ser santo ¿cómo quieres ser santo? al modelo de Juan Pablo II ¿cómo es santo al modelo de Juan Pablo II? santo súbito ¿y qué quiere decir santo súbito en italiano? santo ya ¿y qué se necesita para que usted sea santo? pues que todo cambie que todo todo no céntrese en lo que usted puede hacer un centímetro que usted pueda avanzar le acerca la solución una expectativa de kilómetros para que este avance mire ay si mi mujer avanzara tantos kilómetros si mi hijo avanzara tanto si mi jefe usted no puede controlar eso usted no puede controlar ni al jefe ni a la esposa ni a la hija ni al vecino entonces concéntrese y esto hay que enseñarlo a las personas concéntrese en lo que usted puede aportar tal vez lo que usted puede hacer es poco no sé es que paso el día como embotado como mal a qué hora se acuesta qué es eso de acostarse a ver usted tiene que mejorar su descanso una cosa que usted puede hacer es eso usted no puede mejorar el universo pero usted puede mejorar un poquito su descanso en muchos conflictos familiares en muchos conflictos matrimoniales lo que hay que hacer es tan sencillo como eso por eso la recomendación que hacen muchos consejeros matrimoniales y esto qué es quítense los guantes usted sí puede hacer una cosa deje de atacar usted sí puede hacer una cosa deje insultar deje de burlarse normalmente las primeras acciones empiezan por el verbo dejar deje de deje de entonces concéntrese en lo que usted sí puede hacer redirigir la conversación hacia aquello que es responsabilidad o está en el poder de la persona con la que hablamos décimo establecer de común acuerdo las coordenadas de tiempo lugar y presupuesto para avanzar en soluciones si usted ve que usted tiene que hacer un proceso con una persona proceso para que la persona aprenda sus responsabilidades procesos que algunas veces llaman con esa palabra que a todos nos gusta en inglés mentoring mentoring ser el mentor sea esa persona que está acompañando y capacitando y de alguna manera educando instruyendo si usted ve que se necesita un proceso de mentoring un proceso de sanación no termine una conversación sin fijar esto tiempo que más dijimos lugar y presupuesto pues si obviamente si entra el presupuesto ahí no termine la conversación sin eso porque la gente tiene una tendencia enorme a huir porque la gente tiene tendencia a huir hay dos razones principales las personas tienden a huir porque entrar en uno mismo que es donde empiezan las soluciones duele los que amamos a Santa Catalina y escuchamos a Santa Catalina sabemos que eso es así entrar en uno duele no es fácil cuesta bastante entonces la gente no quiere entrar en sí misma es mucho más cómodo vivir quejándose de la mujer la suegra el hijo el presidente los comunistas es mucho más cómodo la gente no quiere entrar en sí misma y segundo acuérdese que la mayor parte de las personas funcionan con la lógica del parche que otros llaman la lógica de la aspirina es decir lo único que quieren es deme una pastillita me tomo un tantico de agua deme una pastillita y ya ay ya salí mejor es decir todas esas personas que le dicen a uno tú eres mi pañito de lágrimas los que nos hemos sonado sabemos qué significa eso entonces yo les invito a que no se dejen tratar como pañito de lágrimas porque no es feo esto no es bonito no es bonito ser pañito de lágrimas entonces la gente quiere pañitos de lágrimas la gente quiere una aspirina la gente quiere un parche la gente quiere quíteme este malestar es que me siento muy mal me siento muy mal ay es que usted no la conoce es que ya 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 me siento mejor ya me siento mejor entonces chao chao no no se ha arreglado nada no se ha avanzado nada todos los ejemplos que doy son ejemplos de pareja ejemplos de familia pero esto vale lo mismo para todo para el crecimiento espiritual para las decisiones que hay que tomar vale lo mismo lo que no tiene tiempo lugar presupuesto responsable no existe no termine usted una reunión sin que se aclare tiempo lugar responsable presupuesto no termine una reunión porque si usted termina una reunión una conversación una interacción sin eso usted está obrando como un enemigo de usted mismo algunas conclusiones como cristianos no queremos que las personas dependan cierto hay que poner modo subjuntivo que las personas dependan de nosotros esto hay que tenerlo muy claro sino que lleguen a ser discípulos de Cristo eso es lo más duro de ser líder líder cristiano que tú te entregas a la gente como si fueran para ti pero no son para ti son para Cristo pregúntele a todo sacerdote consciente de su vocación y le va a decir que eso es lo más duro es ser sacerdote entréguese como si fueran suyos y suéltelos porque son de Cristo eso que decimos del sacerdote eso vale para todo auténtico servicio cristiano segunda conclusión general la meta para nuestros pupilos y para nosotros mismos es la misma la santidad eso tiene que permanecer claro todo el tiempo es decir hay que hacer cosas hay que hacer actividades hay que lograr talleres retiros congresos asambleas pero uno no debe perder esto para donde va esto para donde va y debe tener esa conciencia como dicen en inglés at the back of your mind at the back of your mind keep at the back of your mind que no se te olvide que esté siempre allá que esté siempre allá que se trata de que esta gente llegue a la santidad se trata de avanzar hacia eso aunque tengamos ocasionalmente posiciones de autoridad somos fundamentalmente hermanos y caminamos por la misma senda y padecemos tentaciones y caídas semejantes a todos los demás nada de creer que somos de otra naturaleza esto vale mucho para la humildad cuarta penúltima conclusión parte de nuestro propio proceso es recibir corrección fraterna y estar seguros de que en esas correcciones Dios nos está mostrando su amor como decimos algunas veces hablando del rey David nunca fue tan rey que se le olvidara ser súbdito nunca fue tan pastor que se le olvidara ser oveja nunca fue tan maestro que se le olvidara ser discípulo por último toda nuestra intervención en la vida de otra persona la hemos de ver como un regalo un privilegio y una responsabilidad que yo pueda hacer algo por ti eso es mucho don eso es mucho don es un regalo de Dios que quizás yo pueda hacer algo por ti si no miras tu servicio como un regalo lo miras como lo mirarás como una carga mal remunerada esa frase no me quedó escrita por favor escribe si no miras tu servicio como un regalo lo mirarás como una carga mal pagada una carga mal pagada todo lo que me cuesta esto semejante problema y nada para qué para nada entonces tenemos que ver que es un regalo el servir es un regalo si no lo miras así llegará el día en el que dirás lo que dijo Pedro te acuerdas lo que dijo Pedro y nosotros que nosotros hemos dejado una cantidad de cosas de ahí surgió la expresión se ve ye y aquí como voy yo a ver vaya explicando don Jesús muy bonito todo lo de los milagros le está saliendo bien pero explique explique a ver y Jesús le dijo algo que lo tranquilizó para que durmiera esa noche tranquilo le vienen cien veces más pero añadió por allá con persecuciones claro Pedro movido por el entusiasmo no yo con persecuciones la parte que se le olvidó hay que ver esto como un regalo como un privilegio como un privilegio piensa esto por ejemplo en el matrimonio a mí me emociona esto se lo he oído ya a un par de esposos yo tengo por misión ayudar a que esta mujer llegue a Dios eso es de lo más lindo que puede ser un esposo eso es una cosa demasiado tierna esa me gusta más que la que dicen otros esposos que dicen yo tengo que santificarla porque eso es muy ambiguo como la va a santificar y ahí no se sabe la va a poner a sufrir no se sabe por eso me gusta más yo tengo que ayudar a que ella llegue al cielo a que ella llegue a Dios y por eso toda intervención hemos de realizarla con alegría con gratitud con oración esto requiere una conversión también para cada uno de nosotros indudablemente necesitamos una conversión profunda una conversión para una conversión para decirle al Señor tal vez yo no he entendido lo digo por mí tal vez yo no he entendido la vez del Evangelio tal vez yo no lo he entendido varias cosas de las que les he dicho provienen de retiros espirituales con sacerdotes porque nosotros estamos en el mismo plano que ustedes en cuanto que se trata de un servicio y mire que esto es matemático el sacerdote que no mira su vocación como un regalo un privilegio y una responsabilidad tarde o temprano trata de cobrarse de una manera o de otra con dinero con sexo con placer con trago con cosas con nivel social y ahí es cuando la sal se vuelve sosa ahí es cuando la sal pierde su sabor terminamos pidiendo al Señor conversión conversión para redescubrir la alegría del amor y la alegría del servicio gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Gracias, Dios.